Índice de precios al productor de la industria manufacturera y agropecuario y los del comercio mayorista fueron positivos en febrero 2021. PRIMEF en coordinación con MIMPRE implementa un plan piloto para agilización de pago a los proveedores. Concluye con éxito gira de trabajo fortaleciendo el INEC. INEC presenta cifras sobre Movimiento Internacional de Pasajeros 2020. Contraloría verificó alineamientos preliminares de la línea 3 del metro. A partir del 15 de marzo, el INEC inició actualización de mapas. Auditores sociales de Cocle rindieron informe a Contraloría. Para el 2023, el INEC contará con nuevo año base para informes económicos. El PIB 2020 se contrajo en 17.9% comparado con el año anterior. La Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad realizó un reconocimiento a funcionarios que en el 2020 trascendieron a la excelencia tras su labor realizada durante el estado de emergencia. Una jornada de capacitación brindó el personal de la Dirección Nacional de Fiscalización y del Ministerio de Economía y Finanzas al Consejo Municipal de Changuinola. Dashboard, el nuevo paso del INEC a la innovación. Según el INEC, en el 2020 los accidentes de tránsito se redujeron en 29.3%. Contraloría realiza dos tipos de auditorías en el caso de albergues.